Hola, soy Pilar Garrido, senadora por Guipúzcoa del grupo parlamentario Podemos en Común Padrón en Marea. Una década después del estallido de la burbuja inmobiliaria, hoy nos enfrentamos de nuevo a una nueva burbuja, en este caso la del alquiler. Aunque la Constitución española reconoce el derecho a una vivienda digna, el Estado ha obviado este derecho y entiende la vivienda como una mera mercancía, como un activo financiero más, y no como lo que es, un derecho. El acceso al alquiler es hoy una quimera para la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas, por eso es imprescindible introducir cambios que aporten verdaderas soluciones. Hoy en día en España hay más desahucios por impago de alquiler que por hipotecas, concretamente 100 familias son desahuciadas al día en nuestro Estado. Por todos estos motivos, el grupo parlamentario Podemos en Común Podem en Marea ha presentado una iniciativa al gobierno que le insta a aprobar ayudas para el pago del alquiler para los colectivos más desfavorecidos. Aprobar incentivos fiscales para que los pequeños propietarios alquilen su vivienda con una renta limitada. Modificar la legislación de arrendamientos urbanos para que el alquiler sea seguro, estable y asequible. A través de estas iniciativas en el Congreso y en el Senado trabajamos para que el acceso a la vivienda sea un derecho para todos y para todas.